¿Qué es la Muestra de San Rafael? Esta información pasa de boca en boca y tuve la suerte de conocer a alguna autoridad de acá, de San Rafael, y me han permitido participar en esta feria como primera vez. Mi trabajo, como tú puedes ver, es un trabajo exclusivamente manual, nada de máquina ni del tiro. Mi trabajo es exclusivamente en piedra. ¿Cómo se trabaja la piedra para que quede de la manera en que la vemos? Bueno, la piedra tiene un proceso que tiene que ver tanto con cómo se trabaja una madera, pero con herramientas especiales. Por ejemplo, la piedra se selecciona por su dureza, en una escala MOS, que parte del 1 al 10. El 10 es el diamante, y el diamante permite romper todas las piedras. Entonces, yo uso todo tipo de herramientas diamantadas. Que hay que trabajarla con agua, con paciencia, porque todas las piedras duras se trabajan en desgaste. No se trabajan con el mármol que se puede esculpir con herramientas de golpe. Las piedras duras, si tú le aplicas una dureza, se rompe y se hace mil pedazos. Entonces, aquí es cosa de paciencia. Yo no soy chino, pero tengo algo de paciencia. Lunes y martes de esta semana y se termina la feria. Estoy preparado para hacer clases acá a talleres con artesanos. Entonces, le estoy indicando la forma, cómo es el trabajo en este tipo de desarrollo que yo he hecho. Ahora, este trabajo es, hasta el momento, me siento muy orgulloso porque es único. Pero es un trabajo con una experiencia que yo lo adquirí en Alemania, que es el famoso Art Deco, arte decorativo. Esas piezas existían en Alemania, muy antigua, que era bronce con marfil. Y yo he cambiado el bronce por piedra. Entonces, la temática cambió enormemente y ese es mi éxito. Soy el primero en Chile y en Europa he tenido la suerte. Los chinos todavía no me copian. Usted menciona que su trabajo es único. ¿No hay otro artista que haga este tipo de trabajos? Hasta el momento, ninguno. ¿Por dónde circuló con esta muestra? Mira, esta muestra prácticamente hace dos años atrás o tres años atrás yo estuve en la feria La Rural de Buenos Aires. Pero después tuve una invitación a Italia, donde gustó mucho porque estuve en Alemania también, donde no entendían que si esto era plástico, pero nunca se imaginaban que era piedra. Y tuve que colocar un letrero que dijera, no plástico, pero sí piedra. Y cambió la temática, la gente se entusiasmó. Y eso me ha traído una tranquilidad que me permite mi ego controlarlo un poco para no ser el único.